Buenas noches, bienvenidos a su asistencia. Este semestre es la primera conferencia del mes debido a varios cruces con visitantes y analistas extranjeros que coincidieron con los espacios del último viernes del mes, los espacios individuales que utilizábamos para hacer la conferencia y otras circunstancias no tuvimos que hacer en meses pasados. Entonces, reanudamos con mucho entusiasmo este espacio de analítica que está destinado a presentar trabajos y temas, producto de investigación, de reflexiones o a veces también de avances, de temas en curso trabajados por los psicoanalistas y de pronto también con los especialistas en otros saberes, pero que tienen que ver de todas formas con el interés del inconsciente, de la sociedad, de la cultura y de los psicoanalisis. Y hoy tengo el gusto de presentar a Aida Sotelo, Aida es médica de la Universidad Nacional Psicoanalista y es enseñante en la Universidad Pedagógica en este momento, ha sido profesora de distintas universidades acá en Bogotá. y es un gran estudio de psicoanalisis y ha hecho una investigación muy seria y detenida sobre el problema del deporte del sujeto del psicoanalisis, del sujeto del inconsciente y su relación con el deporte que pasa allí, que nos enseña eso, sobre la culturalidad, sobre la humanidad, y para que haya muchas aristas que seguramente van a tocar. y acaba de salir la universidad editorial de la Universidad Pedagógica, que acaba de traer el libro de Aida, que está aliente todavía, acaba de salir la misma de la Universidad, y también una novela publicada por ella hace 10 años ya, que ganó el primer lugar en el curso de la Corte. Entonces, sin más preámbulo, me voy a dar palabra. Bueno, gracias. Gracias, Mario. Bueno, buenas noches a todos. Gracias. El núcleo de esta investigación fue el sujeto del inconsciente o ser hablante, conceptos de origen lacaniano cuya pertinencia en un estudio social del deporte me propuse examinar. El tema como tal fue un efecto de mi experiencia docente en las cárceles de los Problemas Éticos Contemporáneos, Problemas Éticos del Deporte y Proyecto de Grado en Deporte Social de la Licenciatura en Deporte de la Universidad Pedagógica Nacional, donde la consideración de la práctica saludable y buena para todos, coexistía con el afán de resolver problemas éticos que exigían sacar esa dimensión de la opacidad. En efecto, constituirse criterio para establecer responsabilidades y causas de un acto es una labor dispendiosa y exigente que viene siendo sustituida por la instrucción en materia de códigos y reglamentos cuya pragmática ahorra al sujeto el esfuerzo de reconocer y juzgar su acción, tanto más si auxilios que los científicos le guían cada vez más hacia la funcionalidad lucrativa. El deporte constituye en ese sentido un paradigma de las prácticas modernas, si bien el cubrimiento territorial de los medios de comunicación y espectáculo le confieren una excepcional influencia cotidiana global, caracterizada por el vértigo de la simultaneidad informática y por la hibridación entre ludus y ciencia. Fisiología, farmacología, bioquímica o biomecánica sirven hoy al rendimiento orgánico, aunque no siendo siempre benéfica la eficiencia, cabe cuestionar si en el deporte la ética llega a ser algo más que un catecismo axiológico que las estrategias tecnocentíficas logran saltar en pro del triunfo deportivo. La definición del deporte. Tres rancos distinguen al deporte del juego, de la educación física y de otras actividades recreativas. La competencia, una rigurosa reglamentación y la exigencia de su establecer una institución jerárquica para la institución deportiva. Esta caracterización académica omite lo que dijo Norbert Elías dos décadas atrás en su estudio social sobre deporte y oso. Primero, los estudios del deporte no son a la vez estudios de la sociedad, son estudios fuera del contexto. Cierra comillas. Segundo, que desde la inversión del primer deporte, la caza de zorros, comillas, se produjo un cambio en la naturaleza del goce que era y es característico de muchas otras variedades deportivas. Cierra comillas. Tercero, que, comillas, la presión social a autocontrolarse en las actividades deportivas para no causar daño a los otros ha llevado el autocontrol a un nivel en el que hace daño a uno mismo. Cierra comillas. Cierra comillas. No obstante, esas advertencias, la práctica continúa deslada del devenir social general. Sus vínculos con otros procesos sociales se examinan superficialmente y se olvidan por completo sus efectos insidiosos sobre los sujetos. Parámicamente, cuando políticas nacionales e internacionales, como la llamada deporte para todos de la OMS, promueven su influencia moral sobre la educación, la salud y las relaciones sociales. El error de ese supuesto, que revela su carácter ideológico, está en pretender que el impacto cotidiano en los hábitos sería saludable y benéfico para todos, al tiempo que se desconoce el cambio en la naturaleza del goce señalada por Elías. ¿Cómo eludir que la combinación de la deficiencia hacia la meta única y esencial, que es el récord, afectaría el goce del sujeto en tanto que el deporte apunta produce siempre un plus de rendimiento y un plus de diversión? El punto ideológico y político que concierne al deporte está allí, aunque descamoteado gracias a la ambigüedad en que se mantienen tanto sus vínculos sociales como su diferenciación del pueblo. De una parte, se eleva a política pública la enseñanza técnica del deporte y su lema moral, más alto, más fuerte, más rápido. De otra parte, se lo sigue considerando políticamente neutral en tanto juego se le independiza del deber social. Cuestionar al sujeto deportista no solo hizo posible construir un nuevo marco de razonamiento para evidenciar los efectos sobre el sujeto social y singular del club de goce o récord. También permitió explicar los motivos que sostienen la ambigüedad entre juego y deporte a men de analizar la novedad territorial que este último viene subteniendo desde hace más de un siglo. La decisión de incorporar elementos de teoría psicoanalítica a un estudio social dispone la intención de resaltar articulaciones posibles entre diversas perspectivas de elaboración sobre lo real del malestar en la globalización. Y la condición tecnocientífica del deporte fue propicia para aceptar la invitación de Boaventura de Sousa Santos, en su texto Una epistemología del sur, la reivindicación del conocimiento y la emancipación social, a, comillas, identificar los límites de las insuficiencias estructurales del paradigma científico moderno, cierra comillas, a los cuales nombra aceptadamente el autor como, comillas, resultado del gran avance en el conocimiento que él mismo producía, cierra comillas. De otra parte, la teoría psicoanalítica no solo fue pertinente, sino imprescindible en ese trabajo de frontera, porque introduce en el discurso al sujeto que todo conocimiento científico desaloja, y porque busca demostrar en la escucha uno a uno que no existe discurso que no esté causado por un gozo. Bueno, aquí hay otro apartado que es como situar un estudio con tres aspectos de frontera, que es este. Primero, la operación del juego comporta dos registros. De un lado, el régimen significante o de la palabra. De otro lado, el registro real del objeto causa del deseo, que surge cuando el sujeto se separa del otro, cuyos significancias adoptan. Todo sujeto, antes de hablar, es hablado por ese otro. Es lo que explica la necesidad de preservar el tiempo lógico que cada sujeto emplea en su proceso de construcción. El sujeto requiere ser hablado inicialmente. Infant significa sin palabras, precisamente porque para acceder al lenguaje que lo precede, debe tomar los significantes del otro. Luego, elegirá los que hará propios. Pero la infancia requiere tiempo. El tiempo lógico, singular, no solo comporta un momento inicial para ver y recibir el don educativo de la traducción. El grueso de los deportistas profesionales son introducidos en esa práctica en la infancia. Es decir, por el deseo del otro y el bien que el otro le augura, antes de interrogar si el sujeto elegiría ese supuesto bien, si es su época. Freud observa el juego precoz de un niño pequeño. Este es el otro, este es el otro, este es el cuerpo. Con un carretel que aleja mientras pronuncia la palabra for, se fue y atrae con ayuda de un hilo diciendo da, está acá. Como respuesta a la partida de su mano, el juego hace surgir un objeto destinado a simbolizar una pérdida de sí que sanciona la alternancia de palabras y la repetición abre la facultad de temporalizarla. El juego surge cuando el niño atisba lo ilusorio de su omnipotencia, la pierde entonces, al tiempo que aparece otro goce, el goce del significado, goce de la marca o de la diferencia en cuanto tal que tiene repetición. El juego después es un sustituto mítico de la pérdida de goce original, cuando el organismo sin marcas accederá al registro simbólico, lo que para Kant era salir del salvajismo, al pasar a la publicidad. Así, el juego es contemporáneo del sujeto mismo, estructurado al celebrar la pérdida de goce que la educación reemplaza por la aparente gratuidad del juego, que es en realidad goce del significado. Segundo, como técnica dirigida a una meta según el aspecto de frontera, como técnica dirigida a una meta preestablecida que exige superar el cuerpo propio para producir un club de goce, cada vez más goce, y no más que ese goce. La práctica del deporte profesional sitúa al sujeto en la frontera entre el jornalero de la era industrial y la estrella pura cuya actitud distrae a las masas, con la ambigüedad política que es un club. Tercero, una tercera frontera separa los conocimientos, de un lado y de otro, el saber juzgar y elegir exigido por la ética. El objeto real de goce es singular, existe solo para el sujeto y por fuera de los límites del discurso científico que evoca la aventura de Sonsa Santos, es decir, no existe el episteme del sujeto que da la singularidad al ser del sujeto, su ética. De ahí que en el menón Platón haga decir a Sócrates no haber encontrado a nadie que sepa lo que es habitual. La experiencia psicoanalítica evidencia que a la ética del sujeto corresponde a un objeto unifable, su ser de goce. No se puede simbolizar el ser y esa incapacidad del significante que lleva al joven sujeto desde la revuelta adolescente a la celebración, la adopción de identificación o de prácticas y deporte, entre otras, buscando orientación. Otro apartado, encuentro de repetición en la territorialidad actual. Esto justifica reservar tiempo a la educación, como un tiempo lógico y propio del sujeto con la independencia de la cronología colectiva. Tiempo para permitirle plantear los enigmas históricos y esenciales de su existencia. En el sentido de separar el conocimiento del saber exigido por la ética, Ana Arendt escribía desde Pallenville en agosto de 1954 a su amiga Mary McCarthy. Comillas. Por más que se comparta la lógica, la racionalidad científica, esto es algo totalmente incapaz de guiar a alguien por el mundo. Cierro comillas. La educadora y psicoanalista Ana Arumí dice que para Arendt es un gran error creer que la verdad es el resultado del pensar, carente de garantía y de resultado. Comillas. La ciencia sí obtiene resultados, pero el acto de pensar comienza después de que una experiencia de verdad ha tocado una cuerda sensible de alguien. Cierro comillas. Carente de epistema. Imposible enseñar la virtud, adverte a Socrates. Arendt confirma que ni la lógica ni la ciencia orientan. Y Arumí agrega otra dificultad, el carácter contingente de un encuentro con la verdad para dar lugar al juicio propio. Entonces, la búsqueda ética del sujeto es más próxima a la estructura del juego que a la de un código axiológico o al manual de comportamiento. Territorialidad del deporte. El deporte, en cambio, es un saber tecnológico que impone otra lógica al sujeto. Michel Seillat propone una definición con mayor énfasis territorial. Y dice, el deporte es una práctica física competitiva en la cual el cuerpo es tomado como objeto de desarrollo que demanda un entrenamiento racionalizado, un deseo de confrontación que se desarrolla por entero en el marco de una institución internacional, nacional o local. En la era del entretenimiento, la revolución de las comunicaciones y la informática, nuevas condiciones de espacio y tiempo, rigen la aldea global y surge una creciente aspiración a la mundialización en todos los campos, particularmente en el deporte durante el siglo XXI. El constitucionalista Antonio Baldassari describe de qué modo la globalización genera hoy territorios bajo sus nuevas condiciones espaciales, con otras que provienen no se sabe de qué lugar, puede extenderse directamente desde un punto a otro del mundo, puede llegar a cualquier parte del globo, anulando por completo el espacio físico, es decir, la distancia, y comprimiendo al máximo, a veces incluso aniquilando el tiempo necesario para realizar la acción en sí mismo. Cierro la cita. La aceleración social y la simultaneidad emocional son un hecho procedente de las apuestas cerocientíficas, algunas precursoras del deporte como la apuesta de Pascal, la apuesta del Nútbol, la apuesta de Huygens, en las cuales me detuve durante la investigación. Así, en virtud de la importancia que tienen aquí las relaciones entre sujeto y lenguaje, coincido con Johan Huizinga, la cultura se juega, pues toda construcción cultural resulta de la apuesta de un sujeto, de lo cual Lacan dijo, el símbolo surge en lo real a partir de una apuesta. Incluso la noción de causa, en lo que comporta de mediación entre la cadena de símbolos y lo real, se establece en una apuesta primitiva, ocurrirá o no. No es por nada que la noción de probabilidad está en el centro de las ciencias físicas, como muestra el desarrollo actual de la epistemología, y que la teoría de probabilidades reactualiza una serie de problemas, que en siglos de historia del pensamiento fueron alternadamente puestos en evidencia y ocultados. Mi propia apuesta al dar la palabra al sujeto deportista sobre su experiencia profesional era si podría evidenciar el influjo ideológico que instaura en los dictados de la institución deportiva global o la singularidad de cada sujeto podría sobreponerse a la moral del récord a la hora de realizar sus elecciones. Bueno, lejos de ser una psicología, el psicoanálisis es una ética, cuya experiencia permitiría dar cuenta de la posición del sujeto en sus prácticas. Ya se trata del ejercicio médico, deportivo, investigativo, educativo, etc., en los que no siempre un sujeto concernido en la transmisión del psicoanálisis se sitúa como analista, más bien, proponía Lacan, el sujeto debería hablar como un analizante al dispensar una enseñanza, pues sólo la histérica como agente de discurso lleva a producir saber. ¿Acaso en cada una de esas prácticas la ética del sujeto sería la brújula de lo real? George Bernard Shaw dijo, Cuando un hombre quiere matar a un tigre, lo llama deporte. Cuando es el tigre quien quiere matarle a él, lo llama ferocidad. Y esto contraría a la corriente pública que hoy considera al deporte un sinónimo de la paz y del buen uso del tiempo libre. De hecho, al tropezar con lo imposible de gobernar o de educar el deporte de bien en comodín, como el más seguro de los bienes de la moral social contemporánea. Pero justamente el hecho de citarlos a esta reunión es a ver si alguien que está concernido por el psicoanálisis podría hablar de eso. Y en la interrogación yo planteo si sería como analista que hablaría o como alguien que está interesado por las cosas de la ciudad. Incluso quiero recordar una vez que en alguna intervención hace mucho tiempo hubo un analista que ya no nos acompaña y que intervine yo con algo diciendo que había cosas que se hacían en el nombre del no analista. Y él me dijo, ¿y eso qué es? Que era Javier Javier. Me dijo, ¿qué es el no analista? Creo que muy tarde, y ya no está ahí con nosotros, pero de alguna manera este trabajo tiene como ese tono, de contestarle un poco a Javier, ¿cierto? Sobre lo que en ese momento yo llamé, que hay también una forma de plantearse como no analista, como no profesional. El psicoanálisis no es una profesión. Creo que esta pregunta concierne en algún punto el deseo del psicoanalista, dispuesto a hacer con lo que haya y presumiblemente presente en los casos jurídicos donde el colega francés, Francho Montt, que vino hace poco, asumió como un perito atípico, según le oímos relatar recientemente. Un psicoanalista francés que vino a comentar un poco cómo él hizo un trabajo como perito jurídico. Al apuntar a la ética del sujeto, el psicoanálisis informa a la CITEC que el síntoma tiene un sentido. Así, Patrick Ullomar llama a la práctica el deseo de ética. Distinguible de la ética de un determinado psicoanalista y de la ética en general, sin exonerarse de las exigencias de esta última. Por su parte, Alain Badiou advierte que hoy la ética es como una solterona resignada que se transforma sin comprender por qué en la reina de una fiesta. En efecto, todos hablan de esa solterona completamente extraña, contraria a la moral triunfante de la globalización, que promueve la obediencia a normas técnicas y a ideales de eficiencia. El deporte aparece como una de esas técnicas innovadoras que ha entrado en la universidad para quedarse. La academia lo diferencia del juego y lo define con los tres rasgos que ya había citado, institucionalidad, competencia y reglamentaciones estrictas. El supuesto que considera al deporte un paradigma del bien quizá entregaría al ciudadano por los efectos sociales de una técnica y no sería asunto de un analista, sino fuera porque la moral de obedecer es radicalmente distinta a la ética que supone el criterio del sujeto en su elección. Animada por esta idea, me propuse entonces reconocer los efectos de la práctica deportiva en las palabras de cada practicante, dar estatuto de saber sobre ella el testimonio de experiencia de sus protagonistas, sujetos que podrían arrojar renovada luz sobre el deporte con su saber singular. La indagación que realicé sobre el deporte constituye un corpus basado en textos y testimonios, unos escritos y otros presentados uno a uno de viva voz durante cinco sesiones de escucha pactadas bajo la regla de libre asociación. Hice esto y la forma como lo registré, me gustó mucho haber visto después en una publicación de un grupo de colegas de la asociación ANCOR, como reflejado más o menos el procedimiento. Entonces los voy a citar ahora porque más o menos su idea de cómo debería hacerse coincida con lo que yo ya había hecho. Y ellos dicen, ¿cómo dar cuenta de la clínica psicoanalítica? Y fíjense que yo no estaba haciendo clínica, eso se ha de advertir. Preocupados por la transmisión, numerosos psicoanalistas escogen viñetas clínicas. Pero al poner al analista en posición de saber, ellas no son coherentes con el acto analítico como Lacan lo definió. Él mismo respondía a esta dificultad incluyéndose en los casos, por ejemplo, en su homenaje a Margarit Yubá, siendo congruente con su idea de que el analista es la mitad del síntoma. Y con la topología de los nudos, Lacan buscaba otro modo de transmisión de la clínica analítica, tan apartada como fuera posible del relato lineal forzosamente psicologizante. ¿Cómo hablamos hoy de la clínica psicoanalítica? ¿Cómo hacemos caso? ¿El estilo clínico de hablar está ligado al estilo de una institución analítica? ¿Cuáles son las diferencias hoy sobre ese punto entre las numerosas asociaciones o escuelas de psicoanálisis? Cierro la cita. Operando así, y es de alguna forma eso, yo puse los testimonios de ellos y lo que yo iba diciendo también, porque yo soy parte del síntoma, lo que yo dijera. Entonces digo, operando así, el sujeto expuesto en el corpus de testimonios pasa por mi escucha, al tiempo que mi articulación significante revela que el sujeto del psicoanálisis no es el individuo, sino una instancia a la vez singular y social. No obstante, la responsabilidad singular, la mía en la ocasión, queda plasmada en el decir concreto de mi texto. Un segundo paso necesario para dar cuenta de las particularidades del deporte era definir categorías de análisis. Elegí cuatro. Entonces son las siguientes. La primera es la apuesta. Desde la perspectiva del psicoanálisis, la lúdica siempre es social. Implica al sujeto y al otro. Así, un solitario de naipes es impensable sin el otro del lenguaje. Sin el sistema significante que antecede la pregunta que exige todo juego, ¿sucederá o no? Esa es la apuesta que al inicio supone la aparición del sujeto y su división. La apuesta del deporte, en cambio, está explícita de otro modo en el lema olímpico. Más alto, más rápido, más fuerte. La segunda categoría. Agón y adversario. El deporte transforma la motricidad y la lúdica modernas como efecto de la técnica. La competencia implica una simbólica de la oposición que en el plano especular sitúa al sujeto como adversario. Incluso el deporte sin oponente directo, la natación, el ciclismo, la escalada, etc. Más allá de otros competidores, el contricate es el cuerpo propio. Tercera categoría. Discurso, concepto, la camina. El deporte es acción y, con frecuencia, pocas palabras. La experiencia escapa al decir lo que no es contrario a las ideologías en las que algo escapa al sujeto. La consistencia ideológica radica menos en un manifiesto de principios que en aquello que justamente no está manifiesto y que concierne a cierta lógica de la relación social al discurso en el cual se describiría el deporte. Cuarta categoría. La ética del sujeto no es la moral colectiva a la cual la ética singular del sujeto llega incluso a contrariar, en tanto implica la radical singularidad de su síntoma. Esto es lo asocial del sujeto. Entonces, una pregunta dirigida a la ética sería, ¿llega el sujeto a alojar ese asocial suyo y singular en su práctica del deporte? Bueno, después de esas categorías voy a plantear cómo lo que se llamaría, ustedes ven que esto es como un trabajo a medio camino entre la sociología y lo que tendría que ver con la influencia del psicoanálisis, o es ciencias sociales y el psicoanálisis se ha invertido. Entonces, lo que llamarían ellos el contexto, pues sería la globalización. Primero, el deporte nació, prácticamente todos los deportes nació en Inglaterra, y casi al tiempo. ¿Cómo se internacionaliza el deporte? Esa parte histórica no la menciono porque sería larga, pero es buenísima. La expansión económica y colonial de Inglaterra en 1885 desató una gran angliofilia en la clase alta de los países del mundo. Así, en el ámbito deportivo, Pierre de Coubertin crea los Juegos Olímpicos en ese mismo espíritu mundialista en 1896, y de ese modo ya en 1918 había 21 federaciones internacionales garantes de su uniformidad, su difusión y el cumplimiento de su normatividad. Luego, el éxito del deporte rey permitió a Juegos Simé inaugurar la Copa Mundial de Fútbol en 1930. En otras palabras, al salir de las fronteras de Inglaterra donde fue creado el deporte ya aspira a ser global. Y lo que traza el sendero de los deportistas profesionales es desde el inicio, glocal. Que es el nuevo término con que las ciencias sociales hablan de cómo es local y global. Aún si el término no cubrió sentido entonces, pues la revolución de las comunidades solo llegaría en la segunda mitad del siglo XX. Afectando con la simultaneidad emocional del espectáculo global a los sujetos, mientras los logros de la informática daban paso a ideales de aceleración y eficiencia. El aumento de resonancia regional, nacional e internacional de hechos locales, guerras, accidentes, ceremonias o eventos deportivos, al acentuar la relatividad de espacio-tiempo, hizo una aldea global del mundo concebido por la revolución industrial. El marco espaciotemporal de la globalización es con natural al deporte. El sujeto está allí absorbido por los arrastres centrífugos de la mundialización y la difusión de su imagen en formas de relación que vacilo aún en llamar sociales. Un marco conceptual heterogéneo. Responder al cuestionamiento sobre el lugar del sujeto en el deporte y su ética nos ubica en una zona de frontera entre estudio social, científico y elementos de teoría analítica. La psicoanalista Helen Bruce recuerda el sometimiento del sujeto a la articulación significante, pues aunque éste tenga un cuerpo, no se confunde con él. Esto le permite definir al deporte en términos de elección ante una oposición binaria. Y dice ella, practicar una actividad deportiva es manipular un sistema de signos y sufrir los efectos de esos sistemas que son siempre sistemas de oposición. Ya sea que usen los pies y no las manos, que se corra tras el balón o sin él, el cuerpo es afectado por esas oposiciones binarias y organizada por una codificación, la actividad motriz de bien estratégica. Se convierte en decisión. Bruce agrega, cierro la cita, Bruce agrega que luego de un tiempo y a partir de la práctica del entrenamiento continuo, la codificación se naturaliza y los elementos sísmicos se encarnan en el cuerpo, en sensaciones de esfuerzo, de dolor, de placer y en cambios tanto fisiológicos como anatómicos correlativos. En lo que concierne al deporte como fenómeno motor, habría que considerar tres dimensiones. Primero, una dimensión orgánica, puesto que el organismo constituye un límite real para el sujeto y es Kahn-Gillen, un investigador de las ciencias de la vida, el que nos da las referencias. Segundo, una dimensión narcisista, puesto que la práctica deportiva no se efectúa sin dos agentes de reparo en la imagen del cuerpo y en ideales de armonía como la salud, tal como lo comenta la Karen en el seminario sobre la transferencia. Tercero, una dimensión semiótica, dado que el cuerpo es atravesado por signos. Esas tres dimensiones se obligan a estudiarlo con una triple referencia científica, biológica, etológica y lingüística, lo cual a su vez comporta para el sujeto tres registros de la experiencia respectivamente, real, imaginario y psicólico. En el estudio de la práctica deportiva, donde la acción imperiosa relega las palabras, decidí entonces hacer una exploración advertida de que la Kahn alienta el trabajo de frontera en psicoanálisis, diciendo que entre el hecho y la articulación significante, comillas, tenemos que interrogar lo que se produce en la experiencia. Cierro las comillas. No creo que esa frontera concierne únicamente a lo que ocurre dentro del gabinete de un psicoanalista. Máxime cuando desde otros campos distintos al psicoanálisis se coincide con él al considerar que la investigación debe, comillas, voy a citar a un investigador argentino y economista, más que una psicoanalista, comillas, desnaturalizar las categorías que organizan hoy la vida social. Cierro las comillas. Hay que dar lugar a la palabra del sujeto, obrero, deportista u otro concernido, preservando su tiempo lógico, como indica el psicoanálisis. Y, voy a citarle acá, nunca jamás surgió un sujeto, sino porque el hecho es dicho. Apostar por su decir, interpelar al sujeto, es restituir, interpelar al sujeto, es restituirlo en su propia acción a la sazón deportiva. En segundo lugar, si al psicoanálisis no le interesa ni la normalización ni el éxito, más bien lo que le permite intervenir es el sufrimiento del sujeto y desde los orígenes de la práctica del psicoanálisis, Freud constata y Lacan confirma que, comillas, el sufrimiento quiere ser síntoma, lo que significa verdad. Cierro las comillas. Verdad singular, desde luego. Y que, comillas, hay sufrimiento que es hecho, es decir, que encubre un decir. Cierro las comillas. Pues, aunque la sufra, el sujeto no puede decir la verdad. Esta oferta de escuchar deportistas implica hacer, supuesto, haber supuesto que el decir lograría constituir un saber en posición de verdad, en un sujeto que prefiere decir con el cuerpo, quizás porque, comillas otra vez para Lacan, lo del hecho que no puede decirse se designa. Cierro las comillas. El uso del tiempo libre y la escuela. No puedo olvidar que esta investigación fue hecha en la universidad pedagógica. Hay cosas que justamente refieren y remiten a lo que tiene que ver con la pregunta de esa institución. ¿Por qué vemos al deporte como un remedio al ocio y propuesto por la escuela? En la antigüedad, el término griego escolé designaba el tiempo libre. Luego, empezó a referirse a ese mismo término a lo que se realizaba, más en concreto a lo que valía la pena hacer. En tiempos de Platón y Aristóteles, escolé acabó significando estudio, por oposición a juego. En la era helenística designó las escuelas filosóficas y, por extensión, luego tomó el sentido actual de centro de estudios, escuela. El cambio de la escolé equivalente a estudio vinculaba al ocio con la curiosidad, incluso con el deseo. Mientras en la actualidad tomó un sentido opuesto, la escuela es más bien la institución encargada de abolir el deseo. Con el carácter industrial que el discurso capitalista moderno imprime en las prácticas del tiempo libre resulta siendo lo que resta luego de servir a la moralidad social, del negocio, que es el opuesto del ocio, el trabajo, los asuntos administrativos y lucrativos. En Homo Ludens, elista Johan Huizinga llamó eso la seriedad del deporte. Señalaba allí que esa práctica es una forma desvirtuada del juego verdadero. Huizinga no comparte la posición entre el juego y la dignidad del tiempo libre, o escolé, aceptada en la antigüedad. Más bien refuta que el ocio moderno dedicado al deporte sea un tiempo de juego. Entonces, si no es un juego, ¿qué es el deporte? Se sabe al menos que es una de las empresas más poderosas de nuestro tiempo, cuyos devotos fieles permiten catalogarla como la mayor religión global avalada por la ciencia. Así, en las antípodas de Huizinga están los investigadores de las ciencias sociales procurando que el sujeto produzca armonía social haciendo deporte en su tiempo libre. Como dice, por ejemplo, la Asociación de Ciencias Sociales e Investigaciones del Deporte dándose como misión la siguiente. Cito. Contribuir desde las ciencias del deporte y las experiencias exitosas de deportistas al desarrollo de una cultura deportiva integral difundiendo en niños, jóvenes y adultos los beneficios en la salud mental y física de la práctica de actividad física y deportiva a través de proyectos innovadores que promueven valores positivos del deporte y conocimientos prácticos que mejoren el bienestar de la población y potencien el rendimiento y la gestión de personas y organizaciones para mejorar nuestros sistemas de convivencia social. Cierro la cita. Si el sujeto debe dedicar su tiempo a incorporar técnicas y acatar exigencias deportivas, ese conocimiento deviene agente de una lógica, cuya programación pedagógica impone una premura que no da lugar al oso. El deporte promovido como juego, en todo caso, no es cualquiera, sino el punto de confluencia entre la satisfacción individual del héroe, los ideales tecnológicos, la profilaxis heredada del higienismo, la administración del capital humano y el carnaval dado como espectáculo global al menos en tres dosis diarias por los medios de comunicación. El término deporte reúne prácticas que impactan radicalmente la vida cotidiana con la autoridad científica de la fisiología y bajo el ideal higienista de lo saludable, aseo, alimentación, diversión, entre otros. Dictan el cómodo del mantenimiento corporal, la utilización de los espacios urbanos, las pedagogías de infancia y de juventud. El sentido moderno del deporte y su escuela conquistando la universidad con sus exigencias de técnica y conocimiento, que al investirse también con el aura de gratuidad del juego, sellan la ambivalencia que ha facilitado su meteórica expansión global, apenas cuestionada en sus consecuencias políticas, económicas, sociales y éticas. Los acalorados aficionados al deporte le defienden como válvula de escape y pasión de bondad incuestionable, aunque no menos en ardecido, sus detractores los repudian como expresión biopolítica que anula el intelecto, como se intenció en alguna ocasión Jorge Luis Borges. Como salida de una pugna semejante, el psicoanálisis propone el saber del sujeto practicante. Creo que en la ciencia y la verdad, Lacan ve en la antropología un asunto homólogo. Cuando cuestiona las reservas de Lévi-Strauss a aspirar en el psicoanálisis, al inspirar en el psicoanálisis los interrogatorios de sus documentos de investigación. Y lo cito, ¿por qué? dice Lacan a Lévi-Strauss, si le afirmo que nuestra praxis, lejos de alterar al sujeto de la ciencia del que únicamente puede y quiere saber, no aporta de derecho ninguna intervención que no tienda a que se realice de manera satisfactoria precisamente en el campo que le interesa? Cierro la cita. Mi indagación del deporte como técnica y como asunto de la polis, ubicando el saber en el sujeto, es pues una apuesta apoyada en que no sería el psicoanálisis lo que haría una encuesta demográfica aceptada, como aparece en el seminario 17, sino la relativización que podría hacer del discurso científico a alguien animado por el operador de la experiencia, el deseo del analista, cuya presencia contingente subraya Lacan al poner en duda que tal personaje exista. Respecto a esa relativización de la ciencia, Thorstein Beblin fue autor de la noción de curiosidad ociosa, que guía la indagación sin fin preciso en el que ocurren descubrimientos, hallazgos afortunados e inesperados, es decir, la serendicia apreciada por Lacan. Sociólogo y economista contemporáneo de Freud, oriente de Wisconsin, Beblin, investigó la clase ociosa en el año 1899 salgó su primera gestión, empujado por senderos similares a los que por mi parte me vi forzada a tomar con el deporte. Abro en comillas. El propósito de este trabajo, dice sobre la clase ociosa, es estudiar el lugar y valor de la clase ociosa como factor económico en la vida moderna, cierro comillas, pero confiesa que fue obligado a prestar atención al origen y genealogía de la institución, tal como debía hacerlo con la institución deportiva, y a ciertas características de la vida social no económicas, que era su interés particular, ni deportivas en mi investigación. Beblin explica el valor del detalle y de las fuentes opuestas a las generalizaciones en su indagación, y dice en una cita, los datos empleados como ejemplo o para corroborar la argumentación se han tomado de referencias de la vida cotidiana, por observación directa y notoriedad general, y no de fuentes más recónditas y alejadas. Se ha hecho así en parte por motivos de conveniencia, y en parte también porque hay menos probabilidades de interpretar mal el sentido de los fenómenos que son familiares a todos. Cierro la cita. Por mi parte, descubrí a Beblin luego de pausar mi investigación, aunque el significante ocio moderno no ha cesado de trabajarme, y me lleva a la distinción que hace Beblin de comillas, la hazaña que es la empresa dedicada como tal a hacer dinero, y de otro lado la industria que hace cosas. Beblin recuerda una idea moral que armoniza con el auge deportivo en nuestro tiempo. Comillas. Ocupaciones clasificadas como progresas aparecían dignas, honorables y nobles, mientras las que aportan cosas útiles son indignas, desagradables e inobles. Cierro la cita de Beblin. Ahora bien, a pesar de que Lacan ponga la analista como condición de una encuesta hemográfica, me remito a lo que decía antes, acertada, me parece que un no analista, como el mismo Beblin, pero buen lector de Freud, como Norbert Elias, logra relativizar la biomecánica, la fisiología, la física o la farmacología, y además diversas ramas de las ciencias exactas que gobiernan, en este caso, al deporte. En ocio y deporte en el proceso de la civilización, Elias llama deportivización a la transformación de los juegos tradicionales en deportes como efecto de la revolución industrial sobre el sujeto en la Inglaterra del siglo XVIII, demostrando que sus orígenes pulsionales guardan afinidad con la organización del régimen parlamentario inglés. Y dice lo siguiente, entre las principales exigencias de un régimen parlamentario, tal como surgió en Inglaterra en el mencionado siglo, estaba la disposición de toda facción o partido con el gobierno que traspasa de buen grado las funciones gubernamentales a sus oponentes sin recurrir a la violencia, si así lo exigían las reglas del juego parlamentario. Por ejemplo, cuando un importante voto en el parlamento o unas elecciones generales se oponían a la continuidad de dicho grupo o facción en el gobierno. Esta regla básica solo tenía posibilidades de cumplirse en tanto la hostilidad y el odio de los grupos contendientes entre sí en el país y de sus representantes en el parlamento no se acercaran ni rebasaran el umbral de la violencia. Para acceder pacíficamente a un grupo rival o enemigo, los inmensos recursos de poder que el mando gubernamental ponía en manos de quienes lo ocupaban era imprescindible tener una gran confianza en ese grupo. Había que tener la absoluta seguridad de que una vez en el poder los contrarios no obrarían con venganza, que los rivales o enemigos no utilizarían los medios oficiales para incriminar a quienes antes ocuparon los puestos gubernamentales para hostigarlos ni amenazarlos, obligarlos al exilio, encarcelarlos o asesinarlos. Comillas también, cierro esta cita pero hablo otra. Comillas del surgimiento del deporte de Inglaterra durante el siglo XVIII continuo. Elías fue parte integrante de la pacificación de las clases altas de ese país, que es lo que está mostrando en el párrafo anterior. Cierro la comilla. Lo evidente es que esta constatación histórica no equivale a una naturaleza pacificadora del deporte. Más bien habla de la lógica social del momento, del sujeto, de un espacio-tiempo localizable en las condiciones políticas, sociales, económicas, religiosas de una Inglaterra desangrada por las luchas de poder desde tiempos de los tudos y afectada por los recientes aportes de la técnica y la ciencia que imprimen velocidad, fuerza y vértigo en la cotidianidad, al tiempo que la maquinización del trabajo pesado pudo haber dado la perspectiva de cierto confort, de algo que sustituyera los goces de la confrontación esforzada, mortal y dolorosa por un disfrute de la contienda. Luego, sin rendirse a la cronología de los historiadores, Elías involucra en su estudio del deporte su análisis sobre el tiempo, donde el protagonista es de nuevo el sujeto, pues muestra que el crecimiento poblacional exige la sincronización de las operaciones urbanas. De otro lado, inventa las figuraciones sociales, formalizando lo contingente de las experiencias del encuentro entre los cuerpos, pues más allá del lenguaje y las ideas, esas figuraciones resultan constituidas por grupos en tensión. Con base en esto, sus investigaciones sociales del deporte cobran el rigor de la comprobación empírica y le llevan a afirmar que, de nuevo, la misma cita que hice antes, los estudios del deporte que no son al mismo tiempo estudios de la sociedad misma, son estudios fuera de contexto, cierro la cita. Sin embargo, cuando Elías dice contexto de esa práctica ordenada entre hablantes, no elude el goce. Retoma las pulsiones freudianas al analizar el primer deporte, la caza del zorro. Elías muestra allí cierto estado del sujeto colectivo en Inglaterra, una lógica propicia para el surgimiento del deporte. ¡Uy, qué buena! Estoy hablando mucho. Gracias. Una búsqueda de alivio de las tensiones sin recurrir a la guerra, antes de lo cual el placer de matar animales estaba realzado por su utilidad, pues la emoción, comillas, la emoción de la caza era sólo una anticipación de placeres verdaderos, matar y comer. Pero, dice después en otra cita, para los cuadros militares y sociales de rango más alto, la emoción de matar y cazar animales siempre fue en cierto modo el equivalente en tiempos de paz de la excitación asociada con el hecho de matar hombres en tiempos de guerra. Cierro la cita. Ahora bien, para explicar las características distintivas del deporte, Elías describe la modalidad inglesa de la caza de los tesoros, separada por una enorme distancia de la caza más sencilla, menos regulada y más espontánea, que se practicaba en otros países y en otras épocas, cuando además del zorro, cazaban otros animales y los protagonistas eran los hombres, no los lebreles. Con la aparición de la caza del zorro, un caballero inglés no salía de caza para llevar manjares a la mesa. Lo hacía por deporte. Este tipo de caza produjo entonces cierta sublimación de la pasión de matar a la vez que una renuncia a la utilidad, renuncia que no podrían hacer los hambrientos ni los pobres, sino necesariamente las élites. La economía y también la política están presentes en el origen del deporte. En la introducción a su análisis del deporte, Elías expone las estrechas relaciones que ligan el desarrollo de las estructuras de poder en la sociedad inglesa. La constitución del régimen parlamentario del Estado y la invención de esos pasatiempos llamados deporte en torno a una necesidad de combatir, aunque de un modo no bélico ni violento. Y lo cito, en esencia el surgimiento del deporte como forma de lucha relativamente no violenta, tuvo que ver con un desarrollo relativamente extraño dentro de la sociedad en general. Se apaciguaron los ciclos de violencia y se puso fin a las luchas de interés y de creado religioso, de una manera que permitía que los dos principales contendientes por el poder gubernamental resolvieran completamente sus diferencias, por medios no violentos y de acuerdo con reglas convenidas y observadas por ambas partes. Cierro la cita. Pero insisto, la maquinización del trabajo pesado obtuvo confort y aumento de los lapsos libres del trabajo. Pero el trámite del goce de la confrontación exige sustituir de legado el esfuerzo y los dolores de la casa en los lebreos, y luego el esfuerzo y los dolores del entrenamiento en los deportistas profesionales. Hoy se ha el poder reconciliadores, pero se elimina el análisis de la experiencia concreta, hacer el paso de un sujeto colectivo concreto. Es esto lo que se opone a la ideología, pues sin duda los dispositivos humanos pueden usarse como instrumentos de paz o guerra. Pero el texto sobre la casa del zorro interroga ese supuesto contemporáneo de que sería pacificador per se. Y dice así la siguiente cita. Los caballeros que practicaban la caza del zorro mataban, por decirlo así, por poderes, delegando la tarea de matar a sus perros. En épocas anteriores el papel principal de la caza lo habían desempañado los hombres mientras que los mastines habían representado un papel secundario. ¿Por qué en la modalidad inglesa se había dejado el papel principal a los perros y los hombres se limitaban al papel secundario de seguidores, observadores o quizá controladores de aquellos? Como resultado de ese traspaso de los papeles principales en la caza y de la consiguiente necesidad por parte de los cazadores de identificarse en cierto modo con los perros. Y él pone un paréntesis y yo lo resalto, como si se hubieran desprendido de una parte de sí, si hubieran desprendido una parte de sí mismos y la hubiesen despachado a mancharse de sangre y a matar en lugar de hacerlo ellos. Cierra el paréntesis. Numerosos esos cazadores se sintieron ligados a sus animales por un afecto que con frecuencia era recíproco. Conocían a sus perros individualmente por sus nombres. Evaluaban y analizaban las cualidades de cada uno. Las comparaban con las de los demás. Admiraban su valentía, su fiereza, su intrepidez y fomentaban la rivalidad entre ellos. Su rayo el texto que Elías sitúa entre paréntesis, puesto que allí describe el mecanismo con el cual el sujeto se inicia en la lúdica. El descubrimiento de una parte de sí, lanzada a la realización sangrienta de la pasión de matar, es la división del sujeto, que permite a la otra parte de él permanecer absolutamente limpia. Algo así, responde Elías cuando interroga. Él hace esta pregunta. ¿Por qué prohibía el código de caza que las personas mataran al animal cazado? Cierra el lago, las comió. Tal como nos instruyó Hegel, el amo no es nada sin su esclavo. Este pierde su cuerpo por intentar conservarlo. No obstante, es el esclavo quien goza, como en la casa los lebreles. Mientras el sujeto pierde algo de sí en el juego, en la casa el amo ya ha perdido desde el principio la presa. Y cito otra vez a Elías. Deben, escribió Beckford, querer y temer al mismo tiempo al cazador. Deben temerle mucho, pero quererlo más. Sin duda, algunos de los lebreles harían más por el cazador si lo quisieran más. La relación íntima y personal entre cazadores y perros, incluida una cierta proyección de los sentimientos del cazador, fue un aspecto integral de la configuración básica de la caza de soros. Como sabemos, la división del sujeto fue descrita por Freud como una experiencia de excisión operada por dos tendencias contrarias. Por un lado, el sujeto intenta satisfacer una poderosa exigencia pulsional. Verdi gracia el placer de matar del cazador. Aunque de otro lado, perseverar en esa vía puede ser muy peligroso. Esta es la advertencia que la guerra hizo a los ingleses en ese momento de su historia. Y les permitió forjar formaciones de compromiso como el parlamento o el deporte. Esto es, síntomas que en el sentido freudiano permitieron al mismo tiempo evitar el peligro y perseverar en la guerra, ahora simulada en el campo de la competencia. También la literatura ha explorado el fenómeno. Un ejemplo es el Dr. Jekyll y Mr. Hyde Stevenson. Agregado este análisis de la dinámica pulsional a la reflexión de Elías, esa cierta proyección de los sentimientos del cazador en los perros indica que un objeto del sujeto se ha desprendido y luego se proyecta en los animales, que desde ese momento funcionan como Mr. Hyde necesario para dar el aspecto integral a la figuración básica del paradigma del deporte que es la caza del sol. Elías, lector de Freud, venía dando cuenta de los orígenes históricos del deporte en la sociedad inglesa a partir de la caza del sol, cuyas características le llevan de repente y sin solución de continuidad del plano íntimo y pulsional del sujeto en el cual el sociólogo no se defiende. Más bien, idea su teoría de las figuraciones sociales, las tensiones entre grupos cuyo origen ubica en la decisión del sujeto. Me parece que es este un buen avance hacia el sujeto singular y social realizado por ese no analista que es Norbert Enrique. Sobre la moralidad moderna. En De un otro al otro, Lacan afirma que la moral moderna es la renuncia a los placeres. Las políticas públicas y la academia parecen confirmarlo en su afán por ocupar con grandes esfuerzos el tiempo llamado libre. Lacan recuerda allí el lema del ascetismo antiguo. No demasiado trabajo. Decían Cénica y Cicerón durante el clasicismo esclavista hablaban del ocio con dignitate, o vida del ocio, que hoy ya no ha lugar. Y entonces cito a Lacan. Pienso que todos ustedes se dan cuenta que no estamos en la misma situación. Para obtener este no demasiado trabajo, nosotros tenemos que rompernos el alma. La huelga, por ejemplo, no consiste solo en cruzarse de brazos, sino también en morirse de hambre durante ese tiempo. Cierro la cita. En la modernidad, recuerda, Lacan mismo, el tipo que no trabaja en el tiempo libre es indigno. Por ahora es ocio un indignitate. Cierro la cita. Más aún, según la academia, el esfuerzo del ocio debe ir en aumento. Hacer deporte en sentido estricto, además de actividad física tecnificada, exige una reglamentación estricta, instituciones que lo administren y una competencia que implica el deber de superar el rendimiento físico progresivamente. La mera actividad física cotidiana no es deporte. Si no hay aumento de la fuerza, de la velocidad, a mes de readaptaciones orgánicas, tales como el aumento de la musculatura, el descenso en la frecuencia cardíaca por mayor bombeo en la unidad de tiempo, en suma una readaptación orgánica. Además de esas transformaciones del cuerpo individual resultantes del entrenamiento, como buen uso del tiempo, el deporte elabora en el mantenimiento de la sincronización, la administración y la gestión social, indispensables para satisfacer el ideal de esa eficiencia moderna, del poder tecnocientífico en el ámbito social. El buen uso del tiempo está del lado del lado de la moral social moderna, que es la renuncia al placer, pero no del lado de la ética del sujeto, que desde la perspectiva del psicoanálisis coincide con el síntoma, con su cogera. Otra de las razones que explicarían la ambigüedad del sujeto frente a las exigencias del deporte es que se lo considera un juego, aunque no lo es. El juego existe en todas las especies y en la nuestra desde la edad más cierta. Por el contrario, los orígenes del deporte coinciden con el nacimiento de la técnica, de la producción mecanizada y su apuesta se expresa en el demonio. ¿Ganar tiempo? ¿Acaso existe tiempo libre? Ahora bien, el empleo del tiempo libre en el deporte impone el imperativo de la velocidad, de ahorrar tiempo. Hacer un buen uso equivale a ganar tiempo, pero ¿es posible ganar algo cuya existencia física ponen en duda los físicos? ¿Qué es y cómo podría ganarse tiempo? El físico de Tim Klein señala que hay trampas del lenguaje que nos vedan el acceso a la naturaleza del tiempo. Y comillo, nuestra manera de decir el tiempo formatea nuestra manera de pensarlo. Decimos, por ejemplo, el tiempo pasa, y él pregunta, ¿pero es verdad acaso cuando es nuestra vida la que transcurre? Decir el tiempo pasa es como decir que un camino camina, cuando un camino permite caminar a los caminantes, pero no camina. al viajar en tren vemos al paisaje correr ante nuestros ojos a pesar de que no es el paisaje lo que pasa a gran velocidad. Somos nosotros que nos desplazamos. Entonces, quizás la única cosa que no pasa es el tiempo. Quizás más bien hace pasar la realidad. El tiempo tampoco es velocidad. No hay forma de definir la velocidad del tiempo. Entonces, hablar comillas y es otra vez, hablar del tiempo es hablar de un concepto que no somos capaces de definir. Cierro las comillas. Comparar el tiempo con el flujo de un río lleva a hacer creer que el tiempo corre rápido o que va lento, pero el tiempo no tiene velocidad. ¿En qué espacio se traza el eje del tiempo? Pregunta Klein. Pues imaginar el tiempo como un flujo obliga a invertir un no tiempo donde este fluya. Klein no culpa al lenguaje. El problema es ideológico. Es dar crédito a una idea demostradamente falsa en la experiencia. Verdigrase admitir que la velocidad gana tiempo o ahorra minutos. Sustantivar el tiempo reifica una ficción que sustituye un imposible, algo real. La escritura del tiempo en física, que es, pues, todo el mundo lo conoce, el tiempo se dibuja como una flechita, pone sobre ese vector del tiempo una flechita extra que marca ese imposible. Lo imposible que es viajar en el tiempo. Un sujeto no puede quedarse adherido a un instante dado. A un instante X o A. Ni hay ninguna posibilidad de volver al instante original tampoco. No nos podemos devolver a otro instante. ¿Cierto? Así, como dice Kierkegaard, la repetición es una reanudación. Un fenómeno vuelve al estado inicial o a la situación inicial, pero no vuelve a un instante inicial. A falta de poder definirlo, dice Klein, el tiempo puede describirse como una prisión con ruedas. Cárcel, pues, nadie puede modificar su lugar en el tiempo ni cambiar de contemporáneo. No obstante, esa prisión se desliza sin cesar. ¿No? ¿Y cuál es el motor de ese avance? De eso no se sabe nada de ese clima. Y si se han determinado un tiempo filosófico, un tiempo astrológico, un tiempo físico, un tiempo geológico, se trata también de formas de inscripción de los eventos físicos, psíquicos, astrológicos, etcétera. Creo más bien, eso lo digo yo, que lo que determina el tiempo es el sujeto. Lo que resulta afectado al no haber un tiempo único y físico, es claramente, dice Klein, el principio según el cual todo efecto tiene una causa que lo crece. Es decir, el pasado no puede modificarse según la física. Si algo tuvo lugar, no se podrá cambiar. Pero tal constricción del principio de causalidad es propia de los fenómenos. Es externo al tiempo o sobrepuesto, según la relatividad general, dice Klein. Entonces se interroga, ¿son los fenómenos independientes del tiempo? Y también, ¿qué es primero el tiempo o la causalidad? Si lo que temporaliza es el sujeto, si el tiempo es un efecto del significante, la respuesta a la primera pregunta es sí, el tiempo es independiente de los fenómenos. En su conferencia más tarde que se llama, que decía, es el tiempo un caso de conciencia, Klein recuerda que para experimentar el tiempo, Paul Valéry daba un consejo, que era dejar de comer. Sí, es el sujeto quien advierte la aparición del gozo, que haría insostenible diferir indefinidamente la satisfacción. Klein asocia lo que observa Valéry con la frase de Kant, soy el tiempo y a la vez estoy en el tiempo. Y señala que el hecho de que los momentos se sucedan de modo ordinal permite inferir que para concebir un curso de tiempo continuo y homogéneo, que no sea caótico, se requiere una conciencia integrante, dice él, son los términos de Klein. Lo que en nuestros términos equivaldría a un sujeto. Klein señala que cada momento singular de un sujeto sería banal en la línea del tiempo. Entonces lo que llamamos tiempo es la designación de dos imposibles. Es imposible que el sujeto escape a su época o de la estructura de relaciones contemporáneas. Y segundo, es imposible que el sujeto y sus síntomas las alteren. La experiencia de esos imposibles se completa como cárcel rodante para el sujeto. Es entonces que cabría llamar allí tiempo libre. ¿Qué cabría llamar allí tiempo libre según la referencia moderna al ocio? Lo que el capitalismo llama ocio es más bien la pausa en el goce, pausa sin la cual la explotación no podría continuar su marcha. Aunque el sujeto nunca haya sido libre del retorno del goce que deja en su cuerpo las marcas de los hechos del otro. Según la elaboración psicoanalítica, el juego instaura en el sujeto ese retorno de lo real. Ahora, habría oposición cuando define al juguete como un aparato producto de la capacidad del niño para adoptar funciones de ropa vejero. Puesto que pone en uso un objeto que, comillas, lo llama él alguna vez, ya no más, cierro comillas, cumplió funciones sagradas, práctico, económico y que mediante cierta manipulación, esa expresión de Agamben, convierte en juguete. Para Agamben el juego tiene carácter subversivo porque profana lo sagrado ofreciendo al uso de los hombres aquello reservado a los dioses. Me parece que es distinta la lectura que permite hacer el psicoanálisis. Agamben pone énfasis en un uso o una cierta manipulación, mientras que el juego logro precisar que es la alternancia significante del fornado, que es por esa alternancia que el objeto resulta transformado y por una pérdida. Agamben tampoco menciona el encuentro, la repetición, el retorno de lo real que según Lacan, la invención del reloj intenta conjurar. Pero el juego conmemora, llama a repetir. ¿Qué? ¿Qué llama a repetir que conmemora? Repite el momento en que el sujeto se fractura, sufre la pérdida de algo de sí. Si el juego subvierte algo sagrado es porque es allí donde ocurre la pérdida del sujeto, la división y la caída de la omnipotencia infantil, en el encuentro de ese tiempo que no es medición, sino imposible al que Klein denomina cárcel rodante, en la alternancia significante que hace de cualquier objeto, una bobina por ejemplo, un juguete. Hay pues un tiempo lógico del sujeto y una ficción del tiempo social único. El primero surge como efecto de la función significante sobre el niño que anima a un objeto ya obsoleto. El otro tiempo es mera medición de la repetición. Así, estas consideraciones sobre el tiempo permiten hacer una desambiguación entre el deporte y el juego, situando al deporte del lado del cronómetro y al juego del lado del sujeto, del niño ropavejero. Hay pues un tiempo lógico del sujeto y una ficción del tiempo social único ácido y ácido y ácido. Según la elaboración de Alganbeck, en lo sagrado coexisten mito y rito. En ese aspecto pone lo sagrado, o pone lo sagrado a dos tipos distintos y separados del juego. Dejaría de lado al rito. Lo que el psicoanálisis puede permitir esclarecer allí es que el automatón, la combinatoria significante, no está ausente del rito. Está también. Y que el encuentro en lo real, la tique ineliminable en todo juego, dudos o yokos, justifica designar como sagrada la irreductibilidad de la actividad al significado. Además, lo que sucede en la experiencia concreta es que el sujeto bien puede impulsionar en el dudos y en el yokos. El psicoanálisis diferencia el juego del deporte. Bueno, esto es otra vez. Freud decanta la oposición, vuelvo de todas maneras al Forda, al Forda, significante Forda, cuando su pequeño nieto juega alejando y acercando una bobina a cada unido, como forma de elaborar la experiencia dolorosa de soportar la ausencia de su madre. El juego surge como un efecto de algo parecido a lo que Paul Valéry propone para percibir el tiempo. La abstinencia de la satisfacción. La pérdida de la satisfacción. Esa actividad simboliza la repetición. Dice Lacan, no una necesidad que clama por el retorno de la madre se manifiesta en el grito. Más bien, dice, cito, el conjunto de la actividad de la repetición de la partida de la madre como causa de una división en el sujeto, superada por el juego alternativo Forda, que es aquí o allá, y que no apunta en su alternancia sino a ser Ford de un DA y un DA de un Ford. Lo que busca es lo que esencialmente no está ahí representado puesto que el juego mismo es el representante de la representación. El juego como representante de la representación reitera el momento en que el sujeto pierde algo de sí, acción que en su conjunto, que Lacan denominará objeto A posteriormente. Lo que un juego intenta simbolizar es el hito de una pérdida. Un sujeto trata de situarlo en su análisis personal y el deporte intenta reducirlo a mediciones de eficiencia motriz. ¿Por qué? A diferencia del juego, el deporte irrumpe en la historia de Inglaterra vinculado a la revolución industrial, es decir, la ciencia del capitalismo, que pone el conocimiento al mando, en posición de agente al discurso universitario. Como apuesta de porfía, en el deporte el sujeto busca siempre vencer, erigirse en amo, justo cuando esta posición está históricamente en pleno declivo. En el seminario 7, Lacan subraya que la ficción de Hegel infringe la mayor desvalorización a esa posición del amo. La posición hegeliana, dice, comillas, no es más que un reverso, un negativo, el signo de su desaparición. Esa desaparición del amo está marcada porque el sujeto instalado en la ficción se distrae en el funcionamiento de alternancias del automatón, haciendo tributo de su cuerpo a lo que convenientemente la práctica deportiva llama la marca. Y cito, que el inconsciente está estructurado en función de lo simbólico, que el principio del placer haga buscar al hombre el retorno de un signo, que haya en eso que conduce al hombre hacia lo insabido de su conducta, que le produzca placer porque de alguna manera es una suerte de oponía, que lo que el hombre encuentra y busca sea su huella a costa de la pista, hace soportar allí la importancia del pensamiento freudiano para poder concebir también cuál es el sentido de la función de la realidad. Y cierro la cita. De esa apuesta por el placer de buscar y encontrar la propia huella, subrayemos la parte en que Lacan dice a costa de la pista. Puesto que el ser del sujeto no se halla en el lenguaje, entonces cada retorno de signo sanciona el fracaso, la incompetencia del significante para decir ese ser. Tan incapacidad del significante ante lo real, posiblemente coincida con lo que Huizinga y otros han llamado la gratuidad del juego. Esto es, el carácter anodino ante lo real de su ficción. Los juegos de pelota reproducen la lucha de los dioses por la posesión del sol. Los juegos de azar derivan de prácticas oraculares. El caso archiconocido del estadounidense estadounidense que ganó el oro de boxeo en los Juegos Olímpicos de Roma en 1960 y a los 22 años recibió el título de campeón de los pesos pesados en 1964. Lo perdió y en 1974, diez años después, lo recobró. Lo perdió de nuevo y al volver a ser campeón mundial en 1978 fue el primero en ostentar en tres ocasiones esa nominación. Se trata, claro está, de Mohamed Alí, cuyas acciones no se circunscribieron al deporte. Mal vez se sirvió de él para revelar su valor e independencia de los estereotipos afroamericanos y devenir una autoridad social y política que en 1960 reclamaba la necesidad de atender la crítica situación de los africanos y, como todos sabemos, preguntó, ¿por qué voy a luchar contra el Virgo, Virgón, si no me han hecho nada? Para no enlistarse ni hacer la guerra, iniciando el tiempo para comprender que llevaría a formalizar el recurso a la objeción de conciencia. Allí no evadió perder por sus elecciones. Recibió multas, arrestos, perdió la confianza estatal por su relación con Malcon X y con la nación del Iclam y perdió también, cambió el nombre ligado al esclavismo. Quizás fue, pero quizás que fue en 1974, en Kinshasa, Zaire, cuando el síntoma y la habilidad deportiva de Ali se enlazaron ostensiblemente en su pelea con George Foreman, de quien se decía que nadie soportaba el brutal ataque. Las ocho peleas precedentes al encuentro no habían superado el segundo asalto. Además, el campeón texano era más alto y más fuerte, aunque por su actividad pública la población africana apoyara al oriente de Kentucky. Foreman debió posponer el encuentro para curar de una herida en un ojo y al día aprovechó para declarar que su contendor tenía miedo. Y en cada oportunidad que tenía decía la prensa, soy científico, artístico, voy a bailar y bailar, todo el tiempo. Foreman hará el ridículo, ¿dónde va a encontrarme? Antes de la pelea, alardeó también en una entrevista con Don Kim. Y lo cito, he luchado con un cocodrilo, me peleé con una ballena, puse en prisión rayos y truenos. Eso es malo, solo en la última semana asesiné a una roca, herí a una piedra, hospitalicé a un ladrillo. Eso soy tan vil que hago enfermar a la medicina. Un tipo malo, muy malo, rápido. Anoche apagué la luz de mi dormitorio, le di al interruptor y estaba en la cama antes de que la habitación estuviera oscura. Cierro la cita. Ese desplante viril en el boxeo, cuyo objetivo es hacer el mayor daño posible al adversario, parece inapropiado a la perspectiva de género, es irreconcilable con los principios políticamente correctos de la sociedad presente. Sin embargo, el psicoanálisis permite otras lecturas. Da primacía a la ética singular del sujeto, a su síntoma, a la creatividad y a la actividad atlética, nunca sin lúdica de alí que desasos desasosía a la producción industrial y a la moral moderna que contrañía el placer. A pesar de su carisma, ese octubre de 1974, los pronósticos no lo favorecían, aunque insistiera en su victoria y coreara con los seguidores en la República del Congo. Alí Boma Ye, Alí Boma Ye, que es Alí Mata. Advertidos por la estupenda condición de Foreman, entrenadores y entendidos del boxeo no albergaban esperanzas de triunfo, y dudaban que el baile de alí fuera suficiente para aventar el knockout. Alguno consultó un hechicero africano, quien le examinó, que lo único que podría desarmar al terrible Foreman sería una mujer de manos temblorosas. En efecto, ya en el primer asalto, Foreman salió a aplastar con sus puños la humanidad de Alí, quien apenas pudo bailar. Luego debió cubrirse y apoyarse en las cuerdas para resistir la andanada de golpes mortíferos que le gobiernan. Los allí presentes dicen, sin embargo, que durante todo el combate, Alí le decía al oído, me decepcionas, George. No me haces ningún daño. George, pensé que pegabas más fuerte. Oye, tienes dedos de mantejilla. Entonces Foreman cada vez más enfurecido descargaba golpes brutales, mientras Alí se ocupaba en defenderse y soportar una paliza contra las cuerdas cubriéndose el rostro para evitar un knockout. En el quinto asalto, Foreman lucía ya muy agotado. Alí, que hasta entonces se había dejado golpear, como un elefante dormido que le despierta, le descarga un golpe tremendo en la cabeza y empieza a castigarlo. Un espectador exclama, el sucubo lo tiene. Luego, ante el asombro general, el coloso se derrumba tal como Alí había previsto, vencido por una estrategia contraria al lema olímpico y al tiempo reveladora de su anterioridad. Hasta ahí, entonces paro para que podamos charlar. Gracias. Gracias. Bien, papá. Gracias. Y.